¡Hola, hola, hola! Bienvenidos a YouNews. Yo soy Valeria Gómez y se acabó la semana. Ya seguramente ustedes están planificando qué hacer en el feriado largo, a qué playa ir y más importante aún, donde necesitarán menos electricidad. Pero eso es a futuro, amigos. Si pensamos un poco en el hoy, tenemos novedades. Ayer fueron las sesiones solemnes de Guayaquil y nos dejaron momentos curiosos, como el alcalde Aquiles Álvarez y su muy elocuente discurso. Así que guayaquileños de CEPA, arrechos e independientes. Párense, párense carajo. ¡Párense carajo! Pero eso no fue todo lo que hizo Don Aquiles. También colgó a una persona por los aires. Y le metió bastante presupuesto a la pirotecnia. Pero después de tremenda celebración, hoy Aquiles seguramente amaneció con un chuchaki moral brutal, porque todas sus gasolineras amanecieron clausuradas. Y para hablar más de esto, llamamos a la Colau, Ariadna Suárez. Hello, hello, Vale. Ariadna, a ver, cuéntanos, ¿qué ha pasado con las gasolineras de Aquiles? Pues ha pasado de todo. Mientras el alcalde estaba en la sesión solemne, la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos, ARC, suspendió de manera definitiva las operaciones de comercialización y distribución de combustibles de las 17 gasolineras COPDESA, de propiedad del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, y sus hermanos Antonio, presidente del Club Barcelona, y Mario Álvarez Henríquez. ¿Se armó, entonces? Sí, sí, sí. Recordemos que esta acción se conoce en medio de la denuncia formulada por la ARC contra gasolineras COPDESA, ya que, según Fiscalía, existirían pruebas documentales, grabaciones y testimonios que revelarían la existencia de una red organizada irregular de combustibles en la audiencia del pasado lunes. Estuvo presente el alcalde Aquiles Álvarez, junto a Francisco Viteri Henríquez, gerente de COPDESA, y quien ejerce la representación de dicha cadena de gasolineras. El Gobierno Nacional, a través de José Julio Neira, secretario de Integridad Pública, detalló que COPDESA ha generado un perjuicio al Estado Superior a los 94 millones de dólares. Los hermanos Álvarez Henríquez y sus empresas vinculadas al comercio de combustibles y diésel subsidiados son investigados también por la Fiscalía General del Estado en el dominado caso AAA. Ay, diosito, ¿será que terminamos el año con una foto de Aquiles detenido en plena campaña electoral? No lo descartes ni lo dudes. Ay, ay, ay. Bueno, gracias Ari, le daremos seguimiento. Gracias a ti, Vale. Bueno, ya hablamos de Aquiles, ahora hablemos del Gobierno. Pero para eso llamamos a Dana Bustamante. Vale, ¿qué tal? Bueno, sí. El Gobierno hizo su propia sesión solemne. El presidente lo hizo en la gobernación, en la que hubo en su mayoría ministros y medios de comunicación. No obstante, ese no fue el momento que más sobresalió. ¿Ah, no? Pues no. Ni el discurso ni el evento en su totalidad se salvaron de ser opacadas por el mismísimo Álvaro Novoa. ¿Qué energía tiene esa señora? Sí, y esa energía fue premiada. El presidente condecoró a su padre con la orden nacional al mérito en el grado de Gran Cruz por ser, entre otras cosas, un exitoso empresario y un buen papá. Mi padre es un hombre digno, trabajador, que no solo dejó huella como empresario, filántropo y político, sino que también fue un padre entregado. Su legado es un compromiso con el servicio a nuestro país, un legado que siempre llevo conmigo. Increíble, de verdad. Pero a ver, ¿qué más pasó? En todo caso, después del evento pasaron cosas, como el Ministerio de Energía anunciando que no habrá apagones en el horario del partido, pero después lo borraron. A ver, cacho, cacho, cacho. Igual eso no va a importar si Ecuador pierde. Vale, no seas mufa, por favor. Gracias, Dana, por ese informe. Gracias a ti. Y así, amigos, cerramos este episodio delirante de Noticias Imposibles. Ustedes apoyen divulgando esto con sus likes, sus comentarios y, por supuesto, compartidos. Suscríbanse con campanita porque si lo hacen, no van a tener luz en todo el feriado. ¡Buen feriado! ¡Nos vemos el lunes! ¡Gracias! ¡Gracias!